El Evangelio de Nicodemo o Hechos de Pilato. Acta Pilati. Es un evangelio apócrifo que afirma haber sido derivado de una obra hebrea original escrita por Nicodemo, quien aparece en el Evangelio de Juan como un asociado de Jesús. El título Evangelio de Nicodemo es de origen medieval, siglo IV después de Cristo. La sección sobre Pilato es un texto más antiguo que se encuentra en el griego Hechos de Pedro y Pablo y, según la versión sobreviviente, es un documento oficial de Poncio Pilato. O compuesto a partir de informes en el Praetorium en Jerusalén, que informa los eventos en Judea al emperador Tiberius y se refiere a la crucifixión de Jesús, así como a sus milagros. Contiene el nombre de personajes que han trascendido en la tradición del cristianismo. Dimas, Gestas, Longinos o La Verónica. Escrito hacia 130 después de Cristo y conservado en el Papiro de Acmín. Siglos VIII-IX, en griego. En él, se relata el episodio de la catabasis o descenso de Cristo a los infiernos. Hechos de Pilatos. Acta Pilati. Acusado por los príncipes de los judíos, Jesús comparece ante Pilatos, realizado a su entrada en el Praetorio. 1. Yo, Emeo, israelita de nación, doctor de la ley en Palestina, intérprete de las divinas escrituras, lleno de fe en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, revestido del carácter sagrado del santo bautismo, e investigador de las cosas que acaecieron y que hicieron los judíos, bajo la gobernación de Cneo Poncio Pilatos, trayendo a la memoria el relato de esos hechos, escrito por Nicodemo en lengua hebrea, lo tradujé en lengua griega, para darlo a conocer a todos los que adoran el nombre del Salvador del mundo. 2. Y lo he hecho bajo el imperio de Flavio Teodosio, en el año decimoctavo de su reinado y bajo Valentiniano. 3. Y os suplico a cuantos leáis tales cosas, en libros griegos o latinos, que oréis por mí, pobre pecador, a fin de que Dios me sea favorable y que me perdone todas las culpas que haya cometido. Con lo cual, y deseando paz a los lectores, y saludo a los que entiendan, termino mi prefacio. 4. Lo que voy a contar ocurrió el año decimoctavo del reinado de Tiberio César, emperador de los romanos, y de Herodes, hijo de Herodes, monarca de Galilea, el año decimoctavo de su dominación, el 8 de las calendas de abril, que es el día 25 del mes de marzo, bajo el consulado de Rufino y de Rubelión, el año cuarto de la Olimpiada 202, cuando Josefo y Caifás eran grandes sacerdotes de los judíos. Entonces escribió Nicodemo, en lengua hebrea, todo lo sucedido en la pasión y en la crucifixión de Jesús. 5. Y fue que varios judíos de calidad, Anás, Caifás, Somas, Datán, Gamaliel, Judas, Levi, Neftalín, Alejandro, Siro y otros príncipes visitaron a Pilatos, y acusaron a Jesús de muchas cosas malas, diciendo, Nosotros lo conocemos por hijo de José el carpintero y por nacido de María. Sin embargo, él pretende que es hijo de Dios y rey de todos los hombres, y no solo con palabras, mas con hechos, profana el sábado y viola la ley de nuestros padres. 6. Preguntó Pilatos. ¿Qué es lo que dice, y qué es lo que quiere disolver en vuestro pueblo? 7. Y los judíos contestaron. La ley, confirmada por nuestras costumbres, manda santificar el sábado y prohíbe curar en este día. Mas Jesús, en él, cura ciegos, sordos, cojos, paralíticos, leprosos, poseídos, sin ver que ejecuta malas acciones. 8. Pilatos repuso. ¿Cómo pueden ser malas acciones esas? 9. Y ellos replicaron. 10. Mago es, puesto que por Belzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios, y por él también todas las cosas le están sometidas. 10. Dijo Pilatos. No es el espíritu inmundo, quien puede expulsar los demonios, sino la virtud de Dios. 11. Pero uno de los judíos respondió por todos. Te rogamos hagas venir a Jesús, a tu tribunal, para que lo veas y lo oigas. 12. Y Pilatos llamó a un mensajero y le ordenó. Trae a Jesús, a mi presencia, y trátalo con dulzura. 13. Y el mensajero salió, y habiendo visto a Jesús, a quien muy bien conocía, tendió su manto ante él y se arrojó a sus pies, diciéndole. Señor, camina sobre este manto de tu siervo, porque el gobernador te llama. 14. Viendo lo cual, los judíos, llenos de enojo, se dirigieron en son de queja a Pilatos, y le dijeron. Debieras haberlo mandado traer a tu presencia, no por un mensajero, sino por la voz de tu herado. Porque el mensajero, al verlo, lo adoró, y extendió ante Jesús su manto, rogándole que caminase sobre él. 15. Y Pilatos llamó al mensajero y le preguntó. ¿Por qué obraste así? 16. El mensajero, respondiendo, dijo. Cuando me enviaste a Jerusalén, cerca de Alejandro, vi a Jesús, cabalgando sobre un asno, y a los niños de los hebreos que, con ramas de árbol en sus manos, gritaban. Salve, hijo de David. Y otros, extendiendo sus vestidos por el camino, decían. Saluda al que está en los cielos. Bendito el que viene en nombre del Señor. 17. Mas los judíos respondieron al mensajero, exclamando. Aquellos niños, de los hebreos, se expresaban en hebreo. ¿Cómo tú, que eres griego, comprendiste palabras pronunciadas en una lengua, que no es la tuya? 18. Y el mensajero contestó. Interrogué a uno de los judíos sobre lo que quería decir, lo que pronunciaban en hebreo, y él me lo explicó. 19. Entonces Pilatos intervino, preguntando. ¿Cuál era la exclamación que pronunciaban en hebreo? Y los judíos respondieron. Osana. Y Pilatos repuso. ¿Cuál es la significación de ese término? Y los judíos replicaron. Señor, salud. Y Pilatos dijo. Vosotros mismos confirmáis que los niños se expresaban de ese modo. ¿En qué, pues, es culpable el mensajero? 20. Y los judíos se callaron. Mas el gobernador dijo al mensajero. Sal, e introdúcelo. 21. Y el mensajero fue hacia Jesús, y le dijo. Señor, entra, porque el gobernador te llama. 22. Y, al entrar Jesús en el pretorio, las imágenes que los abanderados llevaban por encima de sus estandartes se inclinaron por sí mismas y adoraron a aquel. Y los judíos, viendo que las imágenes se habían inclinado por sí mismas para adorar a Jesús, elevaron gran clamoreo contra los abanderados. 23. Entonces Pilatos dijo a los judíos. Noto que no rendís homenaje a Jesús, a pesar de que ante él se han inclinado las imágenes para saludarlo, y, en cambio, despotricáis contra los abanderados, como si ellos mismos hubiesen inclinado sus pendones y adorado a Jesús. Y los judíos repusieron. Los hemos visto proceder tal como tú indicas. 24. Y el gobernador hizo que se aproximasen los abanderados y les preguntó por qué habían hecho aquello. Mas los abanderados respondieron a Pilatos. Somos paganos y esclavos de los templos. ¿Concibe siquiera que hubiéramos podido adorar a ese judío? Las banderas que empuñábamos se han inclinado por sí mismas para adorarlo. 25. En vista de esta contestación, Pilatos dijo a los jefes de la sinagoga y a los ancianos del pueblo. Elegid por vuestra cuenta hombres fuertes y robustos que empuñen las banderas y veremos si ellas se inclinan por sí mismas. 26. Y los ancianos de los judíos escogieron doce varones muy fornidos de su raza, en cuyas manos pusieron las banderas y los formaron en presencia del gobernador. Y Pilatos dijo al mensajero. Conduce a Jesús fuera del pretorio e introdúcelo enseguida. Y Jesús salió del pretorio con el mensajero. 27. Y Pilatos, dirigiéndose a los que empuñaban las banderas, los conminó, haciendo juramento por la salud del César. Si las banderas se inclinan cuando él entre, os haré cortar la cabeza. 28. Y el gobernador ordenó que entrase Jesús por segunda vez. Y el mensajero rogó de nuevo a Jesús que entrase, pasando sobre el manto que había extendido en tierra. Y Jesús lo hizo, y, cuando entró, las banderas se inclinaron y lo adoraron. Capítulo 2. 1. Viendo esto, Pilatos quedó sobrecogido de espanto y comenzó a agitarse en su asiento. Y, cuando pensaba en levantarse, su mujer, llamada Claudia Prócula, le envió un propio para decirle. No hagas nada contra ese justo, porque he sufrido mucho ensueños esta noche a causa de él. 2. Pilatos, ¿qué tal oyó?, dijo a todos los judíos. Bien sabéis que mi esposa es pagana y que, sin embargo, ha hecho construir para vosotros numerosas sinagogas. Pues bien, acaba de mandarme a decir que Jesús es un hombre justo y que ha sufrido mucho en sueños esta noche a causa de él. 3. Mas los judíos respondieron a Pilatos, ¿no te habíamos dicho que era un encantador? He aquí que ha enviado a tu esposa un sueño. 4. Y Pilatos, llamando a Jesús, le preguntó, ¿no oyes lo que estos dicen contra ti? Nada contestas. 5. Jesús repuso. Si no tuviesen la facultad de hablar, no hablarían. Empero, cada uno puede a su grado abrir la boca y decir cosas buenas o malas. 6. Los ancianos de los judíos replicaron a Jesús. ¿Qué es lo que decimos? Primero, que has nacido de la fornicación. Segundo, que el lugar de tu nacimiento fue Betlehem y que, por causa tuya, fueron degollados todos los niños de tu edad. Y tercero, que tu padre y tu madre huyeron contigo a Egipto porque no tenían confianza en el pueblo. 7. Pero algunos judíos que allí se encontraban y que eran menos perversos que los otros, decían, no afirmaremos que procede de la fornicación porque sabemos que María se casó con José y que, por ende, Jesús no es hijo ilegítimo. 8. Y Pilatos dijo a los judíos que mantenían ser Jesús producto de fornicación. Vuestro discurso es mentiroso, puesto que hubo casamiento, según lo atestiguan personas de vuestra clase. 9. Empero Anás y Caifás insistieron ante Pilatos, diciendo, toda la multitud grita que ha nacido de la fornicación y que es un hechicero. Y esos que deponen en contra son sus prosélitos y sus discípulos. 10. Preguntó Pilatos, ¿qué es eso de prosélitos? Y ellos respondieron, son hijos de paganos que ahora se han hecho judíos. 11. Mas Lázaro, Asterio, Antonio, Jacobo, Zaro, Samuel, Isaac, Fineo, Crispo, Agripa, Amenio y Judas dijeron entonces, no somos prosélitos, sino hijos de judíos, y decimos la verdad, porque hemos asistido a las bodas de María. 12. Y Pilatos, dirigiéndose a los doce hombres que así habían hablado, les dijo, os ordeno, por la salud del César, que declaréis si decís la verdad y si Jesús no ha nacido de la fornicación. 13. Y ellos contestaron a Pilatos, nuestra ley nos prohíbe jurar, porque es un pecado. Ordena a esos que juren, por la salud del César, ser falso, lo que nosotros decimos y habremos merecido la muerte. 14. Anás y Caifás dijeron a Pilatos, creerás a estos doce hombres, que pretenden que no ha nacido de la fornicación y no nos creerás a nosotros, que aseguramos que es un mago y que se llama a sí mismo hijo de Dios y rey de los hombres. 15. Entonces Pilatos ordenó que saliese todo el pueblo y que se pusiese aparte a Jesús y, dirigiéndose a los que habían aseverado que éste no era hijo de la fornicación, les preguntó, ¿por qué los judíos quieren hacer perecer a Jesús? Y ellos le respondieron, están irritados contra él porque opera curaciones en día de sábado. Pilatos exclamó, ¿quieren, pues, hacerlo perecer por ejecutar una buena obra? Y ellos confirmaron, así es, en efecto. Capítulo 3. 1. Lleno de cólera, Pilatos salió del pretorio y dijo a los judíos, pongo al sol por testigo de que nada he encontrado de reprensible en ese hombre. 2. Mas los judíos respondieron al gobernador, si no fuese un brujo, no te lo hubiéramos entregado. Pilatos dijo, tomadlo y juzgadlo según vuestra ley. Mas los judíos repusieron, no nos está permitido matar a nadie. Y Pilatos redargulló, es a vosotros y no a mí, a quien Dios preceptuó. No matarás. 3. Y, vuelto al pretorio, Pilatos llamó a Jesús a solas y lo interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? 4. Pilatos repuso, por ventura soy judío yo, tu nación y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 5. Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 6. Pilatos exclamó, ¿luego rey eres tú? Replicó Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que oye mi palabra la verdad escucha. 7. Dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió, la verdad viene del cielo. Pilatos le preguntó, ¿no hay, pues, verdad sobre esta tierra? Y Jesús dijo, mira cómo los que manifiestan la verdad sobre la tierra son juzgados por los que tienen poder sobre la tierra. Capítulo 4. 1. Dejando a Jesús en el interior del pretorio, Pilatos salió y se fue hacia los judíos, a quienes dijo, no encuentro en él falta alguna. 2. Mas los judíos repusieron. Él ha dicho que podía destruir el templo y reedificarlo en tres días. 3. Pilatos les preguntó, ¿qué es el templo? Y los judíos contestaron, el que Salomón tardó cuarenta y seis años en construir, y él asegura que, en solo tres días, puede aniquilarlo y volver a levantarlo otra vez. 4. Y Pilatos afirmó de nuevo, inocente soy de la sangre de este hombre, ved lo que os toca hacer con él. 5. Y los judíos gritaron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 6. Entonces Pilatos, llamando a los ancianos, a los sacerdotes y a los levitas, les comunicó el secreto. No obréis así, porque nada hallo digno de muerte en lo que le reprocháis de haber violado el sábado. Mas ellos opusieron. El que habla esfemado contra el César es digno de muerte. Y él ha hecho más, pues habla esfemado contra Dios. 7. Ante esta pertinacia en la acusación, Pilatos mandó a los judíos que saliesen del pretorio y, llamando a Jesús, le dijo, ¿qué haré a tu respecto? Jesús dijo, haz lo que debes. Y Pilatos preguntó a los judíos, ¿cómo debo obrar? Jesús respondió, Moisés y los profetas han predicho esta pasión y mi resurrección. 8. Al oír esto, los judíos dijeron a Pilatos, ¿quieres escuchar más tiempo sus blasfemias? Nuestra ley estatulle que, si un hombre peca contra su prójimo, recibirá 40 azotes menos uno, y que el blasfemo será castigado con la muerte. 9. Y Pilatos expuso. Si su discurso es blasfematorio, tomadlo, conducidlo a vuestra sinagoga y juzgadlo según vuestra ley. Mas los judíos dijeron, queremos que sea crucificado. Pilatos les dijo, eso no es justo. Y, mirando a la asamblea, vio a varios judíos que lloraban, y exclamó, no es voluntad de toda la multitud que muera. 10. En pero, los ancianos dijeron a Pilatos, para que muera hemos venido aquí todos. Y Pilatos preguntó a los judíos, ¿qué ha hecho, para merecer la muerte? Y ellos respondieron, ha dicho que era rey e hijo de Dios. Capítulo 5. 1. Entonces un judío llamado Nicodemo se acercó al gobernador y le dijo, te ruego me permitas, en tu misericordia, decir algunas palabras. Y Pilatos le dijo, habla. 2. Y Nicodemo dijo, yo he preguntado a los ancianos, a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a toda la multitud de los judíos, en la sinagoga. ¿Qué queja o agravio tenéis contra este hombre? Él hace numerosos y extraordinarios milagros, tales como nadie los ha hecho, ni se harán jamás. Dejadlo, y no le causéis mal alguno, porque si esos milagros vienen de Dios, serán estables, y, si vienen de los hombres, perecerán. Moisés, a quien Dios envió a Egipto, realizó los milagros que el Señor le había ordenado hacer, en presencia del faraón. Y había allí magos, jamés y mambrés, a quienes los egipcios miraban como dioses, y que quisieron hacer los mismos milagros que Moisés, mas no pudieron imitarlos todos. Y, como los milagros que operaron no provenían de Dios, perecieron, como perecieron también los que en ellos habían creído. Ahora, pues, dejad, repito, a este hombre, porque no merece la muerte. 3. Mas los judíos dijeron a Nicodemo, te has hecho discípulo suyo, y por ello, levantas tu voz en su favor. 4. Nicodemo replicó. ¿Es que el gobernador, que habla también en su favor, es discípulo suyo? ¿Es que el César no le ha conferido la misión de ser su ejecutor de la justicia? 5. Mas los judíos, estremecidos de cólera, tremaron los dientes contra Nicodemo, a quien dijeron, crees en él, y compartirás la misma suerte que él. 6. Y Nicodemo repuso. Así sea, comparta yo la misma suerte que él, según que vosotros lo decís. Capítulo 6. 1. Y otro de los judíos avanzó, pidiendo al gobernador permiso para hablar. Y Pilatos repuso. Lo que quieras decir, dilo. 2. Y el judío habló así. Hacía treinta años que yacía en mi lecho, y era constantemente presa de grandes sufrimientos, y me hallaba en peligro de perder la vida. Jesús vino, y muchos demoníacos y gentes afligidas de diversas enfermedades fueron curadas por él. Y unos jóvenes piadosos me llevaron a presencia suya en mi lecho. Y Jesús, al verme, se compadeció de mí, y me dijo, levántate, toma tu lecho, y marcha. Y, en el acto, quedé completamente curado, tomé mi lecho, y marché. 3. Mas los judíos dijeron a Pilatos, pregúntale en qué día fue curado. Y él respondió, en día de sábado. Y los judíos exclamaron. ¿No decíamos que en día de sábado curaba las enfermedades y expulsaba a los demonios? 4. Y otro judío avanzó y dijo, yo era un ciego de nacimiento, que oía hablar, pero que a nadie veía. Y Jesús pasó, y yo me dirigí a él, gritando en alta voz. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y él tuvo piedad de mí, y puso su mano sobre mis ojos, e inmediatamente recobré la vista. 5. Y otro avanzó y dijo, yo era leproso, y él me curó con una sola palabra. Capítulo 7. 1. Y una mujer, llamada Verónica, dijo, doce años venía afligiéndome un flujo de sangre, y, con solo tocar el borde de su vestido, el flujo se detuvo en el mismo momento. 2. Y los judíos exclamaron, según nuestra ley, una mujer no puede venir a deponer como testigo. Capítulo 8. 1. Y algunos otros de la multitud de los judíos, varones y hembras, se pusieron a gritar, ese hombre es un profeta, y los demonios le están sometidos. Entonces Pilatos, preguntó a los acusadores de Jesús, ¿por qué los demonios no están sometidos a vuestros doctores? Y ellos contestaron, no lo sabemos. 2. Y otros dijeron a Pilatos, ha resucitado a Lázaro, que llevaba cuatro días muerto, y lo ha sacado del sepulcro. 3. Al oír esto, el gobernador quedó aterrado, y dijo a los judíos. ¿De qué nos servirá verter sangre inocente? Capítulo 9. 1. Y Pilatos, llamando a Nicodemo, y a los doce hombres que decían que Jesús no había nacido de la fornicación, les habló así. ¿Qué debo hacer ante la sedición que ha estallado en el pueblo? Respondieron. Lo ignoramos. Véanlo ellos mismos. 2. Y Pilatos, convocando de nuevo a la muchedumbre, dijo a los judíos. Sabéis que, según costumbre, el día de los ácimos os concedo la gracia de soltar a un preso. Encarcelado tengo a un famoso asesino, que se llama Barrabás, y no encuentro en Jesús nada que merezca la muerte. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y todos respondieron a voz en grito. Suéltanos a Barrabás. 3. Pilatos repuso. ¿Qué haré, pues, de Jesús, llamado el Cristo? Y exclamaron todos. ¡Sea crucificado! 4. Y los judíos dijeron también. Demostrarás no ser amigo del César si pones en libertad al que se llama a sí mismo rey e hijo de Dios. Y aún quizá deseas que él sea rey en lugar del César. 5. Entonces Pilatos montó en cólera y les dijo. Siempre habéis sido una raza sediciosa y os habéis opuesto a los que estaban por vosotros. 6. Y los judíos preguntaron. ¿Quiénes son los que estaban por nosotros? 7. Y Pilatos respondió. Vuestro Dios, que os libró de la dura servidumbre de los egipcios y que os condujo a pie por la mar seca, y que os dio, en el desierto, el maná y la carne de las codornices para vuestra alimentación, y que hizo salir de una roca agua para saciar vuestra sed, y contra el cual, a pesar de tantos favores, no habéis cesado de rebelaros, hasta el punto de que él quiso haceros perecer. Y Moisés rogó por vosotros a fin de que no perecieseis. Y ahora decís que yo odio al rey. 8. Mas los judíos gritaron. Nosotros sabemos que nuestro rey es el César y no Jesús, porque los magos le ofrecieron presentes como a un rey. Y Herodes, sabedor por los magos de que un rey había nacido, procuró matarlo. Enterado de ello José, su padre, lo tomó junto con su madre, y huyeron los tres a Egipto. Y Herodes mandó dar muerte a los hijos de los judíos, que por aquel entonces habían nacido en Petlén. 9. Al oír estas palabras, Pilatos se aterrorizó, y, cuando se restableció la calma entre el pueblo que gritaba, dijo, ¿el que buscaba Herodes, es el que está aquí presente? Y le respondieron, el mismo es. 10. Y Pilatos tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, inocentes soy de la sangre de este justo. Pensad bien lo que vais a hacer. Y los judíos repitieron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 11. Entonces Pilatos ordenó que se trajese a Jesús al tribunal en que estaba sentado, y prosiguió en estos términos, al dictar sentencia contra él. Tu raza no te quiere por rey. Ordenó, pues, que seas azotado, conforme a los estatutos de los antiguos príncipes. 12. Y mandó enseguida que se lo crucificase en el lugar en que había sido detenido, con dos malhechores, cuyos nombres eran Dimas y Gestas. Capítulo 10. 1. Y Jesús salió del pretorio y los dos ladrones con él. Y cuando llegó al lugar que se llama Golgota, los soldados lo desnudaron de sus vestiduras y le ciñeron un lienzo, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y colocaron una caña en sus manos. Y crucificaron igualmente a los dos ladrones a sus lados, Dimas a su derecha y Gestas a su izquierda. 2. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos y déjalos libres de castigo, porque no saben lo que hacen. Y ellos repartieron entre sí sus vestiduras. 3. Y el pueblo estaba presente, y los príncipes, los ancianos y los jueces se burlaban de Jesús, diciendo, Puesto que a otro salvó, que se salve a sí mismo. Y si es hijo de Dios, que descienda de la cruz. 4. Y los soldados se mofaban de él, y le ofrecían vinagre mezclado con él, exclamando, Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 5. Y un soldado, llamado Lonfinos, tomando una lanza, le perforó el costado, del cual salió sangre y agua. 6. Y el gobernador ordenó que, conforme a la acusación de los judíos, se inscribiese sobre un rótulo, en letras hebraicas, griegas y latinas. Este es el rey de los judíos. 7. Y uno de los ladrones que estaban crucificados, Gestas, dijo a Jesús, Si eres el Cristo, líbrate y libértanos a nosotros. Mas Dimas lo reprendió, diciéndole, ¿No temes a Dios tú, que eres de aquellos sobre los cuales ha recaído condena? Nosotros recibimos el castigo justo de lo que hemos cometido, pero él no ha hecho ningún mal. Y, una vez hubo censurado a su compañero, exclamó, dirigiéndose a Jesús, Acuérdate de mí, Señor en tu reino. Y Jesús le respondió, En verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Capítulo 11. 1. Era entonces como la hora de sexta del día, y grandes tinieblas se esparcieron por toda la tierra hasta la hora de nona. El sol se oscureció, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos partes de alto abajo. 2. Y hacia la hora de nona, Jesús clamó a gran voz, Eli, Eli, lama Zabatani, lo que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 3. Y enseguida murmuró, Padre mío, encomiendo mi espíritu entre tus manos. Y, dicho esto, entregó el espíritu. 4. Y el centurión, al ver lo que había pasado, glorificó a Dios, diciendo, Este hombre era justo. Y todos los espectadores, turbados por lo que habían visto, volvieron a sus casas, golpeando sus pechos. 5. Y el centurión refirió lo que había ocurrido al gobernador, el cual se llenó de aflicción extrema, y ni el uno, ni el otro comieron, ni bebieron, aquel día. 6. Y Pilatos, convocando a los judíos, les preguntó, ¿habéis sido testigos de lo que ha sucedido? Y ellos respondieron al gobernador, El sol se ha eclipsado de la manera habitual. 7. Y todos los que amaban a Jesús se mantenían a lo lejos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. 8. Y aquí que un hombre llamado José, varón bueno y justo, que no había tomado parte en las acusaciones y en las maldades de los judíos, que era de Arimatea, ciudad de Judea, y que esperaba el reino de Dios, pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. 9. Y, bajándolo de la cruz, lo envolvió en un lienzo muy blanco, y lo depositó en una tumba completamente nueva, que había hecho construir para sí mismo, y en la cual ninguna persona había sido sepultada. Capítulo 12. 1. Sabedores, los judíos de que José había pedido el cuerpo de Jesús, lo buscaron, como también a los doce hombres que habían declarado que Jesús no naciera de la fornicación, y a Nicodemo y a los demás que habían comparecido ante Pilatos, y dado testimonio de las buenas obras del Salvador. 2. Todos se ocultaban, y únicamente Nicodemo, por ser príncipe de los judíos, se mostró a ellos, y les preguntó. ¿Cómo habéis entrado en la sinagoga? 3. Y ellos le respondieron. ¿Y tú, cómo has entrado en la sinagoga, cuando eras adepto del Cristo? Ojalá tengas tu parte con él en los siglos futuros. Y Nicodemo contestó. Así sea. 4. Y José se presentó igualmente a ellos, y les dijo. ¿Por qué estáis irritados contra mí, a causa de haber yo pedido a Pilatos el cuerpo de Jesús? He aquí, que yo lo he depositado en mi propia tumba, y lo he envuelto en un lienzo muy blanco, y he colocado una gran piedra al lado de la gruta. Habéis obrado mal contra el justo, y lo habéis crucificado, y lo habéis atravesado a lanzadas. 5. Al oír esto, los judíos apoderaron de José, y lo encerraron, hasta que pasase el día del sábado. Y le dijeron. En este momento, por ser tal día, nada podemos hacer contra ti. Pero sabemos que no eres digno de sepultura, y abandonaremos tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. 6. Y José respondió. Esas vuestras palabras son semejantes a las de Goriad, el soberbio, que se levantó contra el Dios vivo, y a quien hirió David. Dios ha dicho por la voz del profeta. Me reservaré la venganza. Y Pilatos, con el corazón endurecido, lavó sus manos en pleno sol, exclamando. Inocente soy de la sangre de ese justo. Y vosotros habéis contestado. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y mucho temo que la cólera de Dios caiga sobre vosotros y sobre vuestros hijos, como habéis proclamado. 7. Al oír a José de Arimatea expresarse de este modo, los judíos se llenaron de rabia, y, apoderándose de él, lo encerraron en un calabozo, sin reja que dejara penetrar el menor rayo de luz. Y Anás y Caifás colocaron guardias a la puerta y pusieron sus sellos sobre la llave. 8. Y tuvieron consejo con los sacerdotes y con los levitas, para que se reuniesen todos después del día del sábado, y deliberasen sobre qué género de muerte infligirían a José. 9. Y cuando estuvieron reunidos, Anás y Caifás ordenaron que se les trajese a José. Y, quitando el sello, abrieron la puerta y no encontraron a José de Arimatea, en el calabozo en que lo habían encerrado. Y toda la asamblea quedó sumida en el mayor estupor, porque habían encontrado sellada la puerta. Y Anás y Caifás se retiraron. En el capítulo 15, 12-17, José de Arimatea narra cómo fue liberado de la cárcel por Jesús. 12. Y, al siguiente día, que lo era de la fiesta de preparación, Anás, Caifás y Nicodemo dijeron a José. Rinde homenaje al Dios de Israel y responde a todo lo que te preguntemos. Irritados estábamos contra ti, porque había sepultado el cuerpo de Jesús, y te encerramos en un calabozo, donde no te encontramos, al buscarte, lo que nos mantuvo en plena sorpresa y en pleno espanto, hasta que hemos vuelto a verte. Cuéntanos, pues, en presencia de Dios, lo que te ha ocurrido. 13. Y José contestó. Cuando me encerrasteis, el día de Pascua, mientras me hallaba en oración a medianoche, la casa quedó como suspendida en los aires. Y vi a Jesús, brillante como un relámpago, y, acometido de terror, caí por tierra. Y Jesús, tomándome por la mano, me elevó por encima del suelo, y un sudor frío cubría mi frente. Y él, secando mi rostro, me dijo. Nada temas, José. Mírame y reconoceme, porque soy yo. 14. Y lo miré, y exclamé, lleno de asombro. Oh señor Elías. Y él me dijo. No soy Elías, sino Jesús de Nazaret, cuyo cuerpo has sepultado. 15. Y yo le respondí. Muéstrame la tumba en que te deposité. Y Jesús, tomándome por la mano otra vez, me condujo al lugar en que lo había sepultado, y me mostró el sudario y el paño en que había envuelto su cabeza. 16. Entonces reconocí que era Jesús, y lo adoré, diciendo. Bendito el que viene en nombre del Señor. 17. Y Jesús, tomándome por la mano de nuevo, me condujo a mi casa de Arimatea, y me dijo. Sea la paz contigo, y, durante cuarenta días, no salgas de tu casa. Yo vuelvo ahora, cerca de mis discípulos.